Bueno, otra partida multijugador casual, otra vez desactivar bombas y otra vez me ha tocado en el avión. Esta vez empezamos la partida atacando. Vamos a ver qué tal. Queremos este. Así todo, perfecto. Vamos a ver qué tal se nos va. Ahí se nos va, se nos da. Eso, no sé ni hablar ya. Pero bueno. Vamos gente, quedan 14 segundos, venga, elegita. Bueno, la tocó a recluta. Ah, no podía elegir una solamente porque algo más ya lo tenía. Ah, son dos bombas además, claro. Ah, no podía elegir una bomba. Tango inside. Drona ha localizado a bomb. Located to the hot dials, second floor. Hot dials, president. Vamos a hacer un par de puntos aquí, localizando a gente. Ah, me han pillado. Bueno, pero... Me he hecho 115 puntos, no está mal. No me voy a quejar. No sé si subí por aquí. Están delante. Tengo miedo de que alguno se haya quedado atrás. Qué remedio. Ah, venga ya, ¿en serio? Pues nada, esta ronda ha sido muy corta para mí. Directo a la cabeza. Así que nada. Ay, como era de esperarse. Pero bueno. Solo quedan estos dos, vale. Nada. Vale, no puede bajar por el esto. Vale, no puede bajar por el esto. Vale, no menos. Se habrán quedado con las bombas, digo yo. Bueno, solo son dos ya. No creo que se hayan arriesgado a bajar. A salir. Se me pone nervios este juego cuando te matan al principio y tienes que esperar hasta que termine la ronda cada vez. No creo que se me pone nervios este juego. No, lo esperaban. Pues nada, vale. Este lo hemos perdido. No tenía nada visto ya. Pues nada, vamos a defender. A ver si se nos da mejor en esta ronda. ¿Cuál es este mismo? Venga. Venga, vale. Ahí somos uno menos. Joder. En serio. Con uno menos además. Pues nada. Pues ahí están abajo y abajo. Ah. Ah, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ten segundos left! ¡Vamos! ¡Vamos a 5 segundos! ¡Wall reforce! ¡Ap-4, a bomba! ¡Get ready to engage! ¡Ap-4, a bomba! ¡Ap-4, a bomba! ¡Vamos a ver si encuentro alguno! ¡No! Vale, han matado uno, van por el otro lado. ¡Ap-4, a bomba! ¡Ap-4, a bomba! ¡Ap! 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 ¡Vamos! ¡Ap-4 ¡Incolo,이언! ¡Ap-4 has deployed a defuser. ¡Ap-4, a bomba ¡S hormona États! ¡Ap-4, a bomba ! ¡Ap-4! ¡Ah, bomba ! ¡Chau! ¡Ap-4, a bomba ! ¡Oh, venga! Pues nada. No sé cómo no le he dado, por Dios. Bueno, venga, somos tres. Oh, no, Mario, han entrado dos más. Vale, somos cinco otra vez. Bueno, vamos a ver qué tal ahora. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Espero que esté aquí. Bueno, están abajo. Pues nada. Nada. Qué rabia me da esto. Que te maten tan rápido. Esperar. Vamos. Diez segundos. Vale. Vamos a encontrar la bomba. Tengo que entrar por ahí porque van a estar ahí. ¿Qué es eso? Voy a ir por el otro lado. No, no, no. El drone está vivo. Ya hemos perdido a uno. Genial. ¿A dónde? Me ha arribado el todo. Vaya, por Dios. ¡Cuidado por la bomba! Tienes que recuperar el difusor. Madre mía, tío. ¿En serio? Un operador amistoso permanente. Tomas el pelo. Te he ido yo solo. Joder, están fuera. ¿De verdad o qué? Tienes que recuperar la bomba. ¡Vamos! ¡Closer charge! ¡Live! ¿Cómo voy a morir? A ver si defiendo por lo menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El terreno. ¿Qué pasa? El terreno se va a subir. No, no, no. 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Se termina esta, vale, pues nada. Derrota completada. 3-0. Bueno, 0-3. Bueno. Tenía que ir a por el desactivador y luego ir, así que nada. He matado a dos por menos. Soy feliz. Así que nada. Siguiente partida. No.